Para nosotros con ULMA siempre hemos tenido una relación muy fluida. Ha sido un servicio, en una palabra, profesional. Siempre han tenido una respuesta rápida y, sobre todo, personalizada. Hay muy buena colaboración y hay un buen equipo humano detrás de ULMA. Las soluciones que nos han aportado técnicas han sido prácticas y eficientes siempre. Nos proporciona un material que cumple con todos los estándares de seguridad que exige el proyecto. Es un sistema de andamio muy versátil y sus componentes se adaptan a cualquier necesidad de la obra. Para mí es una empresa que debe estar en cualquier proyecto de un calado como éste. Gracias por ver el video.